¡Suscríbete al canal! Siempre durmiendo tarde y mal No tiene nada que perder A ningún lado tiene que llegar Dejando el chato atrás, lleno de frustración Lavando autos o en algún rincón Dejó sus sueños en aquel lugar Donde nadie nos podía tocar Promesas sin cumplir, hicieron su vivir Un gran amistad donde no hubo más ¿Cómo pudiste sostener Toda tu vida en adversidad? Dejando el chato atrás, lleno de frustración Lavando autos o en algún rincón Del lugar Del lugar Acá, llenadas En lo más profundo de su ser, hable miseria Que a su mente no alcanza a entender Solo es una noche más Que él debe de aguantar Frustración se hace al tener que vivir sin lugar Solo es una noche más Que él debe de aguantar Frustración se hace al tener que vivir sin lugar Ya no hay nada que perder Este mundo no fue para él